¡Suscríbete! Diciendo algo, ¿dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crecen mi pasión Sueña que es posible, sube ya el telón ¡Sube ya el telón! Vibras en mí, suelto mi voz Música es, sola no estoy Nacen y siento, melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos Música en ti, libres de amor Cambiando el mundo Siempre música, seremos todos Appuye sur i pour plus de Disney Channel Et abonne-toi pour ne manquer aucune de nos vidéos Música